Y eso es un éxito más del poder de la cuña en México Grupo, gual, gual y sonido ¡Hueva! Dinastía Petraza ¡Eso! ¡Eso! La quimbumba de la bomba que le fumba Por la quimbumba de bomba se acabó Y la bomba, la quimbumba de la bomba, eh A la bomba, la quimbumba, la gozó Y desde San Juan de Aragón Y el niño de los baños Gual, gual, gual ¡Venga! La quimbumba de la bomba que le fumba Por la quimbumba de bomba se acabó Y la bomba, la quimbumba de la bomba, eh A la bomba, la quimbumba la gozó Rumba, guimbumba, eh Rumba, guimbumba, eh Como dice que dice Rumba, guimbumba, eh Guarantina Rumba, guimbumba, eh Rumba, guimbumba, eh Quiquiriqui, rumba, eh Rumba, guimbumba, eh Sonidero, rumba, eh Rumba, guimbumba, eh Baile todo, rumba, eh Rumba, guimbumba, eh Con tambores, rumba, eh Y ahora, todo el sabor con ese sabor El poder de la cumbia en México ¿Cuál? Rumba, timbumba, eh ¿Cómo dice? Rumba, timbumba, eh Rumba, timbumba, eh ¡Fernandino Pedraza! Rumba, timbumba, eh Rumba, timbumba, eh Quiquiriqui, rumba, eh Rumba, timbumba, eh Donidero, rumba, eh Rumba, timbumba, eh Baila todo, rumba, eh Rumba, timbumba, eh El pianito, rumba, eh Y con ustedes, el pianito sabrosón El grupo ¿Cuál? ¿Cuál? Eso, eso Dinastía Pedraza Baila todo, rumba, eh ¿Cuál? Rumba, pumba e, kikiriki rumba e, rumba y pumba e Doni dero rumba e, rumba y pumba e, paile todo rumba e, rumba y pumba e